Estoy mirando al cielo primo Estoy mirando al cielo primo, no pierdo el tiempo El calor de mis hermanos y el poder de este recuerdo Eterno, como bella caliope, soñando entre pirámides Estoy buscando el vórtice, ¿dónde estás Jorge? Perdido en tu jungla, tú siempre sin límites Fiel a tus trámites Allí donde estés, siempre en mi cora Fuerza y pa'lante He compartido víveres con estos tres Y eso no tiene precio Orígenes que fueron mágicos, en serio Lo malo es que son rápidos, pero aún tengo el recuerdo Buscamos aire fresco, me renuevo por dentro Busco el desapego, si cambiarme las frecuencias Mil cosas que dan por venir Duca busque frenes y olvídalo Carlos, estamos por algo y eso es claro Un día más, un mundo nuevo Hombres de arcilla Prometeo Bajo del cielo y con él el fuego Quiso evitar el miedo, pero ciego Por su lave abrió la caja Y todo se tiñó de negro Gracias a mis compadres Gracias a FL por lanzarme A los que han estado de mi parte Pumas y gobrees, el estuche se sale La curiosidad es el motor del arte El baño que seca mi sudor Lo digno, la esencia, mi labor Rapeo, se convierte en bao Farolas están escuchando Sonido, Júpiter, calor Mi PMC, cuatro color Por y para cuatro de al lado Porque la paciencia se acabó Llevo mi tropa saliendo a pelear Por pan, por paz, por estabilidad El bucle rutina realidad Batalla virtual, fallo del sistema Se expanden como droga o búlbora Ignorancia es cara Si no paran no respirarán No hay paz, enciendo la pipa Y hay luz a 403 Grados entran en ebullición Un poco de vapor con Carlos Vao en Burgos, van a gusto Descanza en los reinos Estilo salvaje, original, amor Error a error Cargo a mi cruz Cargo dolor En mi altavoz Espacio y tiempo Valor y miedo Mi enfermo proceso Y el mundo durmiendo Esto es rap de un color Ladrillo rojo Blanco, niebla, negro, ochentas Verde, fajo Todos quieren en el rap Buscar atajos Si me preocupo demasiado Las cago fijo Platas en el centro Que crema viejo Platas de birra Que cubren el piso Compartimos lo que tienen Sin permiso Cigarrillos a diario Pa' mis chicos Esto es amor por algo Ninguno de tu grupo Lo verá desde este sitio Voy con Carlitos El Pumaya Entrando en órbita Circulando Siendo invisible Por aquí Alejandro Las cosas no cambian Aunque te echamos Mucho en falta Yo ya he perdido La esperanza De encontrar a alguien Parecido a ti En esta vida Puta El aire va en mi cara Hay cosas que no se pagan Yo estoy con la puta más cara Con poca luz Y las ventanas abiertas Hay música de fondo Y fotos mías en su mesa Mi mente sueña Mi mano procesa Estamos en el parque Como locos dando cera Haciendo coros Escuchando temas Chivatos y soplones rápidos Se van pa' fuera Se van pa' fuera Se van pa' fuera Se van pa' fuera A mis chicos Sí Se van pa' fuera Se van pa' fuera Se van pa' fuera Se van pa' fuera